He sido un vacío acostumbrarme, se me ha hecho difícil conformarme No soy la más de mis sueños, soñando que soy tu dueño Aún extraño la lectura de tus labios, tu cintura He sido un grito mirándome, yo como un lobo matándome Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar La mujer que dibuja mi cuerpo en cada ritmo, sin que sobre un pedazo de piel Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar La mujer que dibuja mi cuerpo en cada ritmo, sin que sobre un pedazo de piel Me hace daño el hecho de no tenerte en mi lecho Siento un vacío en el pecho, mami me siento desecho Y es que pienso en el bonito comienzo de este amor que fue intenso Si te feliz fue por mes, quedé en sus besos Los besos que yo te daba, la forma en que yo te amaba Bastante bien te trataba, quedé en sus besos El hecho que fuiste mía me deja aquí morir, lo que te sentimos con él Y en mi cama nadie es como tú, que me haga el amor como tú Que me erice la piel como tú, que me haga sentir más que tú Y en mi cama nadie es como tú, que me haga el amor como tú Que me erice la piel como tú, que me haga sentir más que tú No ha sido fácil acostumbrarme, si me echó difícil conformarme No soy la marca de mi sueño, soñando que soy tu dueño Aún extraño la textura de tus labios, tu cintura Y el sobrito mirándome, yo como un lobo matándome Hoy converso con mi soledad, le pregunto sabes dónde está Me contesta que no volverá, y a mi cama nunca llegará Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo y cada rito, sin que sobre un pedazo de pie Y en mi cama nadie es como tú, que me haga el amor como tú Que me erice la piel como tú, que me haga sentir más que tú Y en mi cama nadie es como tú, que me haga el amor como tú Que me erice la piel como tú, que me haga sentir más que tú Hoy converso con mi soledad, le pregunto sabes dónde está Me contesta que no volverá, que a mi cama nunca llegará Triste estoy, solitario, con este amor que hace daño No sabes cuánto te extraño, vida vuelve por favor En mi cama ya no aguantaste dolor tan duro, y sufro yo te lo juro Triste estoy, agonizando, y tú no vas regresando Me preguntaba la luna por ti, me contestó que nunca volverás Muero en la cama triste, soledad, porque me grita que no volverás Con Yuba y Yoba, para que te enamores Héctor el padre, con un cuarto bate Ese ya está probado un alto ¿Cómo creían? Volta el music ¿Oíste? Tainitu Nespi Tainitu 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 Nespi Tainitu Gracias.